Buenos días, soy el Dr. Igor Simanov y hoy voy a explicar el tratamiento de los meridianos que producen pares, por ejemplo como Tai Yin, Zhu Yin, Shao Yin, Tai Yang, etc. Y cómo vamos a ver patología de esos meridianos que producen pares con el pulso. Acuerdo del libro 19. Acá tenemos el mapa de pulso del paciente que vino con una patología que tiene mucho líquido que sale del oído izquierdo. Cada día tiene mucho líquido que tiene que limpiar. Y bueno, acá hago acordar que eso es mapa de pulso y acá vemos meridiano del pulmón, del corazón, del páncreas, del hígado, de riñón derecho y riñón izquierda, de intestino grueso, intestino delgado, del estómago, de la vesícula pelear, de triple recalentador y de la vejiga. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que el meridiano del pulmón está en exceso y tiene movimiento de fuego. El meridiano del corazón tiene movimiento de metal, está en deficiencia. Páncreas está en exceso, movimiento de agua, hígado está en deficiencia, movimiento de tierra, un riñón, movimiento de agua y otro movimiento de madera. Intestino grueso, intestino delgado y el estómago están donde tiene que estar. La vesícula pelear está en deficiencia, tiene movimiento de agua, triple recalentador está en exceso, movimiento de tierra. Y la vejiga, movimiento de madera, está compensando deficiencia de riñón izquierda. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a empezar el tratamiento. Primero de todo tenemos que hacer tratamiento para energía patológica, por ejemplo, energía enferma, que, por ejemplo, el pulmón recibe energía del corazón, del meridiano del corazón. Acá podemos ver, el meridiano del corazón tiene movimiento de metal y pasa su energía del fuego al meridiano del pulmón. Así que el meridiano del pulmón, el metal, está afectado por el fuego. Así que vamos a hacer tratamiento en punto de fuego en el meridiano del pulmón y punto de metal meridiano del corazón. Y para prevenir que esta energía se dispersa, cuando mejora, vamos a poner otra aguja en el meridiano del pulmón, en el metal. Así que cuando va a mejorar, va a encontrarse con la aguja y va a dispersarse. Así que vamos a prevenir la patología cuando vamos a hacer el siguiente tratamiento. Y acá vamos a usar meridiano de triple recalentador porque es meridiano de agua y está afectado por la tierra, por la humedad. Así que vamos a poner agujas en punto de tierra, de madera y de agua. Así que cuando esta energía patológica va a salir, va a pasar por esos puntos, va a encontrarse con la aguja y va a dispersarse. Después de este tratamiento, ¿cómo vamos a seguir? Vamos a ver, por ejemplo, el dibujo de Búhu Xin. Podemos ver que, por ejemplo, algo muy extraño pasa. Pulmón y páncreas están en exceso. En este caso, el sur y el norte están en exceso. Así que energía no circula. Y acá también, sur y norte están en deficiencia. Uno tiene que estar en exceso y otro en deficiencia. En este caso, energía no circula. ¿Qué ocurre? Si vamos a ver los meridianos que producen pares, por ejemplo, pulmón y páncreas. Tai Yin está en exceso. Por ejemplo, pericardio y hígado. Ziu Yin está en deficiencia. Por ejemplo, corazón y riñón. Shao Yin está en exceso. Por ejemplo, el Taiyang, intestino delgado y vejiga, no está ni en exceso ni en deficiencia, lo mismo como intestino delgado, están bien balanceados. Yang Min, intestino grueso y el estómago están balanceados. Shaoyang, intestino, la vesícula está en deficiencia y si vemos que el hígado está un punto más abajo, así que podemos ver que el hígado está en dos puntos de deficiencia y San Yao, un triple recalentador, dos puntos en exceso, así que este par de los meridianos está en desbalance. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Y qué podemos ver? Acá pulso nos indica que el meridiano de triple recalentador está afectado por energía externa patológica de la humedad. Esta humedad no vino del estómago, no vino por la vía interior, porque el estómago no se cambió por agua como ocurrió acá. Por ejemplo, el corazón, movimiento de metal, pulmón, movimiento de fuego. La energía patológica pasó por la vía interior. Acá energía vino desde exterior y afectó el meridiano de triple recalentador. La energía de este meridiano va por el brazo hacia el oído. Y después de acá se junta con el meridiano de la vejiga, de donde este meridiano trae esta energía más para abajo. Así que justamente en el oído, el oído está afectado porque no ocurre paso de energía del meridiano triple recalentador hacia la visícola biliar. ¿Por qué no pasa así? Porque es la energía patológica que hace el bloqueo. El organismo no deja que pase otra vez al otro meridiano y se dispersa por todo el organismo. Así que acá tenemos el bloque en el oído. Y por eso el triple recalentador lleva su energía que después como líquido sale por el oído y produce que el triple recalentador está en exceso y la vesícula biliar está en deficiencia porque la energía no pasa de triple recalentador a la vesícula biliar. Así que ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que tratar dos meridianos de vesícula biliar y triple recalentador. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar Bagua método para ayudar. Acá tenemos 3 grama de la vesícula y acá vesícula está a nivel del corazón. 3 grama del corazón o de pericardio. Para que este hexagrama funcione ahora en primavera que tenemos acá tenemos que cambiar segunda línea acá. Así que vamos a usar punto de agua en el meridiano de la vesícula biliar y en el meridiano de pericardio vamos a usar punto de metal del lado opuesto del oído afectado. Y acá triple recalentador que está a nivel del hígado. Acá podemos ver que hay que cambiar para que este hexagrama funcione al nivel de... hay que cambiar punto 2 de triple recalentador. Así que vamos a usar punto de agua de triple recalentador y en el meridiano del hígado, punto de sierra, lado opuesto del oído afectado. Y después de este tratamiento directamente vamos a usar puntos de triple recalentador como punto de sierra, punto de madera y punto de agua porque energía va a pasar y va a pasar a través de esos puntos. Y también de la vesícula biliar vamos a usar punto de agua y punto de madera del lado afectado. Y también voy a usar acupuntura y muxa de los puntos cerca de oído número 21 de triple recalentador y punto número 2 de la vesícula biliar. Después de este tratamiento directamente del día siguiente el líquido ya no salía por el oído y en dos tratamientos más los meridianos pusieron en la posición donde tienen que estar. Así que era suficiente, únicamente tres tratamientos para otitis externa que no únicamente sacó la síntoma, terminó de salir agua por el oído pero también la normalizó pulsos. Gracias.